Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, vamos a seguir con las clases, esta sería la cuarta clase de fundamentos de la electricidad. Vamos a empezar a ver este tema de la generación eléctrica, ¿cómo se genera? Básicamente, la generación de energía eléctrica consiste en la transformación de alguna otra clase de energía, como la energía térmica, mecánica, química, luminosa, etc. en electricidad. Es decir, la energía eléctrica proviene, si o si, de otro tipo de energía que la tiene que generar. Eso va a generar el movimiento de cargas. Por ejemplo, tenemos tres grandes grupos de generación. La térmica, dentro de estas entran varias. Las hidroeléctricas, que son a través de movimientos de masas de agua, digamos, por ejemplo, en una catarata que cae el agua y hace mover una turbina. Y las energías renovables o no convencionales, que digamos que serían las más nuevas, en donde tenemos paneles solares, energía eólica, ¿no? Entonces, se les llama renovables porque se puede volver a producir, es decir, se dice que es inagotable, ¿no? Como el sol, el viento. Bueno, la mayor parte de esta producción en el mundo es térmica. Luego siguen las centrales de tipo eléctrica. Y por último, la no convencional, que utiliza energías renovables. Bien, y acá tenemos un porcentaje, ¿no? De, digamos, las térmicas es prácticamente el 50%, las hidráulicas un 40% y las renovables en un 10%. Es aproximadamente, ¿no? Desde luego que la tendencia general en nuestros días es llevar las energías renovables en cada país a niveles claramente superiores al 20% o más. Térmicas, vamos a hablar. Consiste en una instalación industrial que genera electricidad a partir de la energía calorífica. Esta energía en forma de calor, mediante la combustión de algún combustible como el petróleo, gas, carbón. También las nucleares son térmicas, ¿no? Porque, o sea, a través de la fisión nuclear se libera grandes cantidades de energía por el átomo del uranio. El plutonio se ha dejado de usar por ser altamente radioactivo. Tenemos la generación hidroeléctrica, con una central hidroeléctrica que genera energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial de agua retenida o embalsada en una presa situada a un nivel más alto que las máquinas motrices. Bueno, acá tenemos algunas fotos. Energía renovable es porque se puede obtener de fuentes naturales capaces de regenerarse y, por tanto, virtualmente inagotables. Como decía, ¿no? El viento, el sol. El agua también no se le llama hidroeléctrica porque no se hacen grandes construcciones como un gran embalse, pero se usa... Por ejemplo, tenemos la maria motriz que se aprovechan las mismas olas del mar y, bueno, diferentes formas de energía no convencional serían estas, ¿no? Entonces, bueno, gracias a su disponibilidad actual y futura se diferencian de los combustibles fósiles que solo se generan luego de paso de millones de años, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de el generador eléctrico en sí. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero está interesante profundizar cada vez más. Es la máquina que transforma energía del movimiento rotatorio de su eje en energía eléctrica. Generalmente es la que se utiliza para abastecer grandes consumos. Su principio de funcionamiento es el de la inducción electromagnética. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. En una espira, es decir, cables en formas de espira, si cortan líneas de fuerza de un campo magnético, se induce una fuerza electromotriz en esos cables, ¿no? Esto es, esta fuerza es capaz de hacer circular corriente por la espira y el circuito conectado a ella. Entonces así se genera la energía alterna, que es la que usamos para las redes de distribución, ¿no? De igual forma puedo hacer girar el imán y así producir el campo magnético variable que induzca fuerza electromotriz en las espiras. Si las espiras están desfasadas 120 grados en el espacio, se inducen fuerzas electromotriz desfasadas 120 grados en el tiempo, en un sistema trifáceo. Entonces acá tenemos este esquema, cuando este imán gira, hace que esas líneas de fuerza sean cortadas también. Esto es lo que se usa en las centrales eléctricas, ¿no? Y después vemos acá como un anillo que está conectando a las tres fases. Eso es el neutro, bueno, y se pone a tierra también. Por ejemplo, en los transformadores, en realidad de ahí sale neutro. Bueno, en los transformadores de la calle nosotros vemos que tiene el punto estrella, se llama, donde está la unión de las tres fases. Eso es el neutro que tiene potencial cero, ¿no? Porque es un equilibrio, digamos, entre las fases. Y se pone a tierra siempre para que siga siendo neutro y a través del viaje, digamos, de los cables, no vaya generándose una tensión por el desequilibrio que se puedan generar en las fases, ¿no? Con el consumo de cada casa. De cada casa. Bueno, como el imán rota se lo denomina también rotor. Y como es el que induce el campo también, se lo puede llamar inductor. Entonces tenemos el rotor y el estator. El que está quieto es que es estator porque es estático, simplemente. Y el rotor sería, en este caso, el imán. Pero también podemos hacer mover todo el bobinado y que el imán esté quieto, como veíamos, ¿no? Pero se usa en la generación de electricidad de esta manera. La carcasa o aro de acero, como está quieto, se lo llama estator. Y como es el que canaliza la inducción del inductor, también se lo llama inducido. Además, el imán puede tener más de un par de polos. Por ejemplo, acá. ¿Ven? Tiene dos sur y dos norte. Entonces, con eso logramos cortar más cantidad de espiras en menos tiempo. Con lo cual, generaríamos más tensión. Y bueno, acá estamos viendo por qué tiene la forma sinusoidal, ¿no? Porque va de positivo a negativo las cargas y de negativo a positivo. ¿Por qué? Todo esto ocasionado por el giro del imán que tiene sus dos polos. Que eso es lo que hace que las cargas se muevan hacia un lado y hacia el otro. Dependiendo en qué momento está el polo norte tocando el bobinado y en qué momento el polo sur. Y así, eso se va invirtiendo, ¿no? En un momento, por ejemplo, acá, este cable. Se ve cortado por esta parte roja, que es el polo norte. Después gira y el punto verde va a tocar acá. Y eso es el polo sur. Entonces, ahí las cargas se van a estar moviendo para el otro lado. Y eso en cada cable, ¿no? Así tenemos las tres sinusoides de cada fase. Les voy a dejar un video, igual, para que puedan ver bien esto, digamos, en movimiento. Es un video de otro canal que está muy bien explicado. Esto lo dejo para el próximo video, para que no se haga muy largo. Vamos a empezar a ver tipos de centrales, ¿no? Con turbinas de vapor, ¿no? Lo que hace es que se calienta un líquido. Va a tener una alta temperatura y a una alta presión. Que eso es lo que va a hacer mover las turbinas que tienen esta forma, ¿no? Pero bueno, lo dejo picando para la próxima. Así que bueno, recordá suscribirte. Dale me gusta, dejá un comentario. No olviden suscribirse. Por ahí muchos miran, pero se olvidan de suscribir. O bueno, estaría bueno porque me ayuda bastante a seguir generando más. Más contenido y de más calidad. Y bueno, gente, sin más, me despido. Muchas gracias por ver. Un abrazo. Nos vemos la próxima.